De varios impactos de bala dieron muerte a un hombre hace pocos minutos en el barrio eucarístico, se investigan los móviles. Algunos disturbios se presentaron hoy en la protesta adelantada por los profesores que por dos horas impidieron el ingreso y salida de vehículos en las afueras de la ciudad. Anestesiólogos del Hospital de Buenaventura en cese de actividades por falta de pago, al paro se unieron los demás especialistas. El Sindicato de Trabajadores del municipio también desarrolló su jornada de protesta. Rechazan la contratación por servicios y desigualdad laboral. Sociedad de Acueducto de Alcantarillado de Buenaventura exige a Hidropacífico entrega a los usuarios el dinero que se les ha cobrado por concepto de acueducto y que no tienen el servicio. Hidropacífico responde. Adolescente de 14 años con mal formación de nacimiento necesita una prótesis para mejorar su calidad de vida. Se busca una persona con corazón y posibilidades de ayuda. Y espere, gane Buenaventura entregó premios a los ganadores con la promoción de mayo en Buenaventura y el municipio de Dagua. Ese es el noticiero de Buenaventura con Luis Antonio Klinger. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a el noticiero de Buenaventura, el informativo que todo el mundo ve. Vamos de una vez con toda la información. Hoy se había anunciado llevar a cabo una jornada de protesta pacífica en Buenaventura y en todo el país por parte de los educadores. Se manifestó muy temprano que en esta oportunidad la protesta no contemplaría el bloqueo de vías. Sin embargo, de forma sorpresiva, se llevó a cabo el bloqueo de la vía a la salida de Buenaventura. Por espacio de dos horas no entró ni salió carros a esta ciudad. La policía buscó la forma de concertar con los educadores. Cuando estaban justamente en la mesa de negociación, la policía quiso levantarlos y ahí fue Troya. Hubo disturbios que afortunadamente no terminaran en cuanto a personas lesionadas gravemente. De esta forma terminó el bloqueo que los docentes de Buenaventura realizaron hoy en horas de la mañana en la entrada al puerto, donde por cerca de dos horas la movilidad por la zona estuvo paralizada. Inicialmente la situación se tornaba tranquila, donde incluso algunos con instrumentos musicales intentaron amenizar el ambiente. Los docentes hicieron parte de las protestas a nivel nacional que organizó la Federación Colombiana de Educadores, FECODE, quienes siguen pidiendo al Gobierno Nacional el respeto por sus condiciones laborales. Realizaron una comisión tripartita para tratar el tema de estatuto único, pues nosotros sabemos que en Colombia existen dos estatutos, el 1278 y el 2277. En el uno vio la estabilidad laboral de los maestros y en el otro la situación económica. Luego de que el comandante de la policía llegó al sitio, se dialogó con los manifestantes para levantar el bloqueo, donde en común acuerdo se determinó que cerca de las dos se desistirían de mantener cerrada la vía. No podemos permitir el bloqueo de vías. En este momento el sector del Magisterio está adelantando una protesta, bloquean la guía de la vía transitoriamente de acuerdo a lo que me manifiestan los organizadores. Cuando se cumplió la obra, la situación se salió de las manos, pues las autoridades intervinieron con la fuerza para levantar el bloqueo de la vía. Si nosotros esperamos unas directrices nacionales, para nosotros, para nosotros poder levantarnos el bloqueo de la vía. 12, 12 y media, espere más. No, marchamos y me dijeron y yo respeto eso. Con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento, las autoridades evacuaron a los docentes, permitiendo el paso de los vehículos. El Magisterio de Buenaventura se muestra delignado porque, según dice, no había necesidad de que la policía utilizara la fuerza pública. Incluso van a elevar la queja ante el Ministerio Público para confirmar si hubo exceso, en este caso por parte de las autoridades. En medio de la reacción de las autoridades, quienes con gases lacrimógenos y granadas de aturdimiento desbloquearon la entrada a Buenaventura, los docentes expresaron que no era la forma de proceder, pues ellos iban a desbloquear la importante vía. Usted sabe que en Colombia la policía ha sido arbitraria. A ustedes, los periodistas, a todo el pueblo nos da madera. Estamos haciendo una lucha justa y no le estamos haciendo daño. Y no es justo que el abuso venga a cometer la policía. Tanto los que son de aquí como el que viene de afuera. Y siempre el comandante que viene de afuera es un racista. Viene a darle duro a los negros. Pues prácticamente a mí me cogió de sorpresa. De sorpresa. Yo vi cuando venía todo eso y como venía hasta donde yo estaba, de todo el humo. Entonces yo trataba de correr, pero no podía, porque se me echaban, metían los ojos, en la nariz y en la boca. Roberto Grueso, quien es el presidente de la SUTEP, en Buenaventura dio a conocer que se remitirá al Ministerio Público para que investigue si la reacción fue con exceso de fuerza. Aspiramos que la policía, así como nos sacó ahorita, nos vuelva a sacar en próxima, porque este es el primer rango. Esto no termina así. Créanme que este comandante Sandoval, él tiene que de una u otra forma responder por lo que está haciendo. Cinco docentes resultaron heridos en medio de los enfrentamientos con las autoridades, quienes al utilizar los gases fueron atacados con piedra por parte de algunos manifestantes. Transcurre más de una hora, desde el momento en que bloquean la vía, se llega a un acuerdo ellos para que la desbloqueen. Sin embargo, los ánimos entre ellos mismos, empiezan las diferencias entre los organizadores y lo que hace finalmente es que nosotros utilicemos los medios que la ley y la Constitución nos otorgan para estos casos, pues despejar las vías que por ningún motivo nosotros podemos permitir. Por dos horas el paso y la entrada a Buenaventura estuvo restringido por el bloqueo de los docentes. Sin embargo, lo que en un principio solo era una manifestación más, terminó en el enfrentamiento de los manifestantes y las autoridades. En mayo, disfruta de las mejores actividades que Viva Buenaventura trae para ti. Dieciocho de mayo, siete y treinta pm, celebra el Día del Maestro con una noche de karaoke donde podrás demostrar tu talento. Veinticinco de mayo, seis pm, gran rumboterapia nocturna, ponte en forma a tu propio ritmo. Y todos los sábados y domingos de mayo, a partir de las tres y treinta pm, trae a tu hijo a ser parte de la Liga Viva. Para comprar y gozar, ¡Viva Buenaventura! ¡Viva! Debido a la demora de los pagos, hoy se efectuó un paro por parte de los especialistas vinculados en forma directa con el Hospital Departamental de Buenaventura, principalmente los anestesiólogos. Los usuarios del Hospital Departamental de Buenaventura han sido los más afectados con el cese de actividades de los especialistas, pues se han suspendido citas y cirugías programadas. Según Marleni Guerrero, subdirectora científica de la Casa de Salud, los anestesiólogos ya habían presentado una carta exponiendo que no trabajarían hasta que no se les cancelen los dos meses de sueldo que les adeudan. Bueno, en este momento los especialistas, como son los anestesiólogos, pasaron una carta del día de ayer donde manifestaba que si no le cancelaban el salario, en el día de hoy no irían a trabajar. Ahora, solamente la parte de urgencias vitales, ellos darán anestesia. A eso se han agregado los ginecólogos por la parte de consulta externa y cirugía programada y cirugía general. Las otras especialidades como son medicina interna y pediatría, nutrición y así por el estilo, esas están laburando normalmente. Además de los anestesiólogos, otros especialistas se unieron al paro, por lo que en el momento solo están atendiendo las urgencias vitales y la consulta externa. Para las especialidades de ginecología, cirugía general y anestesia, solamente se están atendiendo las urgencias vitales. La gerencia del hospital aún no se ha pronunciado al respecto, por lo que no hay una fecha estipulada para que los especialistas vuelvan a reactivar sus funciones. El tema del estado financiero actualmente de la principal casa de salud de Buenaventura, sin lugar a dudas, debe ser cobijado por parte de los candidatos a la gobernación del Valle del Cauca, en procura de que el futuro sea más próspero. Actualmente la alcaldía ha manifestado que va a usar la forma de concertar con el secretario de salud departamental una salida a estos inconvenientes. Ante la problemática que se presenta en el principal hospital de la ciudad, donde los especialistas están en cese de actividades, el secretario de salud manifestó que es lamentable la situación que viven los profesionales y los usuarios, por lo que expondrá el tema ante su homólogo departamental. Por las no garantías que tienen ellos en estar trabajando allí y que les solucionen sus problemas, tanto económicos como de garantía de seguridad y todo lo que se presenta en el hospital departamental. Yo no he hablado con el gerente porque, como le dije anteriormente, el gerente no se ha prestado para conversar con él. No hemos podido sentarnos a conversar este tema y a mirar cómo se puede trabajar de la mano para que Buenaventura salga adelante. El pago de las EPS a la casa de salud continúa siendo el principal problema para que se cumpla con las obligaciones salariales en forma oportuna. La Universidad del Quindío, CREAD Buenaventura, informa que hasta el 14 de junio de 2012 están abiertas las inscripciones para las siguientes carreras. Administración de negocios con énfasis en negocios internacionales o turismo, administración financiera, tecnología en gestión financiera, salud ocupacional, tecnología en obra civil y licenciatura en pedagogía infantil, ciencias sociales con énfasis en básica primaria y pedagogía social para la rehabilitación. Cualquier información comunicarse al teléfono 24-47-550 o ingresar a la página www.uniquindío.edu.com